¡Mamá, todo esto es una gran mentira! ¿Cómo se les puede ocurrir que Alejandra sea culpable de eso? Va a regresar a la cárcel, va a perder su apellido y por supuesto todo su dinero. Y tu matrimonio va a quedar anulado porque legalmente tú no vas a estar casada con nadie. Tu marido Montserrat es un hombre que jamás existió. Y que Dios lo perdone. Adiós para siempre, Montserrat. ¡Monserrat! 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 ¡No, mi amor! ¡Monserrat! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor, no te vayas! Dime que no está muerta, dime que no está muerta. No, 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 está respirando, está respirando, pero su fuerza está muy bien, hay que llamar a una ambulancia. ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Carlota!